siento, como ya llevan mucho que no han venido ustedes a misa, están acostumbrados a estar cómodos, aplastados en sus casas o echados escuchando la misa o en el baño con el teléfono hasta en la taza, zurrando, escuchando la misa, yo sé que muchos están diciendo el padre se va a pasar y están bien preocupados que los voy a detener mucho, lo que nunca hago verdad, como soy una persona de pocas palabras, pero para que no se preocupen ustedes les voy a decir lo mismo que Elizabeth Tyler, conocen esa actriz Elizabeth Tyler, bien famosa, ella tuvo ocho maridos, se casó ocho veces sí y les voy a decir para que no se preocupen ustedes, lo mismo que ella les decía a cada uno de sus ocho maridos cuando se casaba con ellos, les decía no te preocupes, no tengas miedo, no te voy a detener mucho, eso era chistoso pues, pero en ese ambiente vivimos nosotros, donde las personas cambian de pareja como yo me cambio los calcetines, brincan de flor en flor, ese es el mundo en el que vivimos, donde todo es desechable, los platos, vasos y las personas también, todo es desechable en el mundo de hoy, se puede tirar todo hasta a un ser humano ese era el ambiente de las mujeres del día de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres eran una propiedad a los que los hombres pisoteaban, los hombres pisoteaban a las mujeres un hombre si se quería deshacer de una mujer solamente se podía acercar con una mujer y decirle ya no te quiero y decirle ya no te quiero, quizás se podía deshacer de ella porque las mujeres no valían nada, no tenían dignidad eran sin dignidad porque el hecho de que tenía cinco maridos y ahorita tiene otro no significa que era culpa de ella porque los hombres se podían deshacer de una mujer así y una mujer sin hombre no podía vivir en ese ambiente la mujer no podía trabajar solamente podía ser prostituta o mendigar entonces no era culpa de ella nosotros leemos este evangelio y que decimos muchos hay que pirruja no ese es el mundo de muchos juzgones que mala mujer no que mujer de cola suelta en vez de ver atrás que le llevó a tener cinco maridos el hecho de que una persona yo conozco muchas personas que han estado casadas dos, tres, cuatro, cinco veces no todos tienen su historia en esta vida tú no conoces a las personas es fácil juzgar a los demás como muchos de ustedes que dicen padre, fulana, conchita no debe de estar comulgando y por qué es que ella vive con uno y qué no está casada y qué no pues están teniendo el cuchicuchi no y tú cómo sabes sirves de almohada en su recámara qué te importa cuida tu propio trasero y no el trasero ajeno fijándose quién está comulgando quién no quién es digno o quién no es digno nadie es digno todos somos pecadores pero Dios nos hace dignos por su gran amor y aceptación de cada ser humano tal y como es con su historia Dios te acepta con el pasado las personas ven lo de afuera pero Dios ve el corazón dice la Biblia Dios sabe lo que tú has pasado que te ha llevado a donde estás tú ahorita el otro ser humano no las personas vienen y antes de comulgar qué dicen dándose golpes de pecho no qué dicen en vez de decir señor yo no soy digno de que tú entres a mi casa que dicen señor fulana no es digna de que entres a su casa de ella ¿no? mirando alrededor viendo lo que hay malo en el otro ser humano esa es esta mujer hoy esta historia no se trata de una mujer casada cinco veces se trata de una persona que ante los ojos de este mundo no valía nada una persona pisoteada una persona rechazada ¿por qué llega ella a sacar agua mediodía? es un desierto ustedes no han ido a tierra santa en mediodía hay un solazo enorme nadie va al pozo a sacar agua al mediodía todos vienen en la mañana cuando no hay mucha sol pero ella no puede ir cuando están las demás juzgonas las demás lengua larga las demás pedoras ella no puede ir en la mañana ella tiene ir cuando no vienen otros porque no puede estar con las demás chismosas ella tiene que estar sola es una mujer rechazada por los demás en la comunidad aislada todos la están señalando como la pecadora así es y Cristo le devuelve su dignidad ¿están entendiendo? nadie la quiere sumamente utilizada toda su vida ella utilizada por los demás no esas eran las mujeres en ese tiempo utilizadas por hombres como hoy cuantos utilizan a otras personas no hay mucho abuso todos mendigan el amor la intimidad utilizamos a los seres humanos esa era esa mujer además ella es una samaritana ¿qué quiere decir samaritana? los samaritanos eran los más peores de ese tiempo nadie se quería asociar con ellos los judíos creían que tener contacto con un pecador te hacía tener ese pecado en ti mismo o sea tener contacto con una persona sucia te hacía sucio a ti y Cristo se va con ella con lo sucio y se toma lo sucio en el mismo lo que ella traía él se lo toma Cristo toma lo de ella los samaritanos eran los más marginalizados y Cristo va a ese territorio los judíos no podían ir al territorio samaritano eran los impuros los samaritanos eran los impuros como hoy en día la gente rechaza a otros tachándolos de impuros esta ya ha tenido cinco hombres no esta es de cola suelta no como señala la gente esta es divorciada verdad no ella sucia no este es gay es sucio no no se puede asociar con él ok este es un travesti no verdad así señalamos a otros seres humanos nosotros verdad no o este es un drogadicto este es homeless señalando a otras personas este es un alcohólico este planta marihuana no 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 puedes asociarse con él no este hace esto este otro señalando y cristo va donde no debería de haber ido porque era un rabbi un judío se mete en lo sucio él dijo yo he venido no por los justos por los perfectos sino por los enfermos porque una persona sana no ocupa un médico sino los enfermos yo he venido por las ovejas descarriadas ya ves entre más jodido sientes que tienes la vida más mejor eres tierra fértil para que Dios entre y plante su amor en tu vida entre más fregada sientes que has tenido la vida entre más pecador te sientes entre más lleno eres de problemas más Dios quiere entrar a tu vida los samaritanos los más rechazados él va ahora en la Biblia no hay coincidencias cuántos maridos tenía ella cuántas veces se casó cinco y ahora tiene otro hombre entonces está ella en su sexto hombre ¿verdad? ok vive con el sexto ¿qué significa el número seis en la Biblia? el número del demonio no seis 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 ustedes saben o no ok seis significa el demonio algo 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 que no es completo al demonio le falta tiene un hueco está vacío como ella y Dios Cristo Dios es el número siete en la Biblia no cuando Dios llega te llega el siete por eso siete días ¿no? ¿verdad? ok siete sacramentos siete dones del Espíritu Santo ¿están entendiendo? siete es lo completo Dios viene a completarla y como la completa la acepta tal y como es todos alrededor de ella la rechazan pero Dios la acepta tal y como es ella lo mismo Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros aceptarnos tal y como somos con todos nuestros defectos ese es el comienzo de ese es el comienzo de nuestra propia conversión reconocer lo bendecido que somos todos y cada uno no mirar lo sucio que hay adentro de nosotros porque muchas veces lo rechazado lo sucio puede estar adentro de nosotros por como te han tachado los demás todo eso puede estar adentro de nosotros y Dios te quiere decir hoy que te acepta tal y como eres y que tienes que aceptarte tú igual tus defectos un alcohólico cuando va a los alcohólicos anónimos se tiene que parar y decir yo me llamo Chinto ok yo me llamo Chinto y soy un alcohólico y voy a ser alcohólico por el resto de mi vida o sea siempre voy a ser alcohólico pero no significa que tengo que tomar están entendiendo o sea eso de alcohólico siempre lo voy a tener pero no tengo que hacer que esto me define a mí porque lo que me define es que soy un hijo de Dios con varios defectos ahora el pozo en la biblia que significa el pozo en la biblia todos ustedes leen la biblia deben de saber el pozo es donde el marido encuentra a su marida ok Isaac encontró a rebeca en el pozo Moisés encontró su esposa en el pozo Cristo en la biblia es el novio y la iglesia es la esposa o sea nosotros somos la iglesia y Cristo es nuestro marido ok todos nosotros tenemos que estar casados con Cristo quien nos quiere completar el siempre se mete en la biblia con los impuros con los más rechazados y se quiere casar con ellos con los más sucios se deja tocar el Cristo se dejó tocar por la mujer que estaba sangrando eso lo hizo impuro según los ojos de la demás gente tocó a los enfermos en ese tiempo una persona no podía tocar a una persona enferma porque esa enfermedad se te venía no podía tocar a un muerto porque eso te hacía impuro y Cristo que hace con Lázaro no no hay lugar no hay cemeterio donde Dios no se mete no importa la basura en la cual has estado metido o estás metido no muchos de ustedes que tienen hijos que están metidos en drogadicción o en producir drogas tienen esposos que andan en malos pasos tienen familiares que andan en antros otros no conocí una señora esta semana que me dijo que su hijo anda con varias personas ok teniendo relaciones tienen familiares que están metidos en el mundo viven mal Dios viene a meterse ahí esa mujer estaba en una región lejos y ella vino con Cristo estoy hablando ella vino con Cristo no él se fue donde ella estaba están entendiendo ustedes Dios va donde estamos nosotros él va por nosotros no que nosotros lo encontramos a él sino él nos encuentra a nosotros hay donde están tus familiares metidos Dios está con ellos en su porquería Dios Dios está él nunca abandona a ninguno de sus hijos y todos somos hijos de Dios todos aunque los que no creen en Dios son hijos de Dios y Dios anda atrás de ellos entre más deprimido estás más enfermo más te sientes mal más Dios está ahí contigo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros habitó en la carne lo que nos debe de escandalizar en la iglesia no es que alguien no esté cumpliendo con varias reglas eso no me escandaliza a mí lo que me escandaliza a mí es tantas personas que viven sin el amor de Dios en depresión en ansiedad cortándose cuantos jóvenes cortándose eso nos debe de escandalizar a nosotros cuantos se sienten no amados no aceptados se sienten sucios Dios viene en su hijo Jesucristo por todos nosotros todos a completarnos a entrar a nuestros seis y hacer por fin el siete ese es el Dios que celebramos todos y cada uno de nosotros mientras que nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe creo en un solo Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y padeció y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dado de vida que proceda del Padre y Hijo con el Padre y Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida vamos nosotros a pedirle al Señor que nos sigue limpiando a nosotros escucharon ustedes de la pareja que estaban comiendo el desayuno en la mañana y el esposo está viendo por la ventana y le comenta a su esposa mira a los vecinos que sucio tienen su que sucia tienen su ropa que acaban de lavar y la están colgando sucia les debe de estar fallando su lavadora mirando para fuera de la ventana vio la ropa sucia los calzones sucios de los vecinos y todos los días andaba comentando lo sucio que era la ropa de los vecinos y un día Sasuke ve y le comenta y le dice mira vieja no por fin cambiaron de lavadora que ya tienen la ropa bien limpia y su esposa lo mira y le dice ay Manolo es que limpie la ventana así somos teniendo la ventana sucia nosotros vemos la ropa sucia de los demás primero mírate en el espejo antes de andar de juzgón ok primero limpia la casa y después limpia la calle entonces nosotros todos necesitados del amor de Dios reconocemos nuestra propia debilidad y le pedimos siempre su misericordia tomen asiento y le pedimos